Música Es super, hiper mega fuerte, ¿sabes? No te voy a contestar O sea, tu que prefieres, Lacoste o Blueberry, super fuerte, o sea, yo paso más por esa marca. Pero chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¡Hostia! ¡Es un queso! ¡No! ¡Es un proceso! ¿Pero qué es eso ahí? ¡Por mi power power! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yuki! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una revista! ¡Ay, sí! ¡ ¿Qué revista? ¡Qué maravilla! O sea, eso debe ser cosa de indeseables. ¿Indeseables? ¿Pero qué dice? ¡Es una revista audiovisual! ¡Oh! ¡Y tiene una pantera rosa! ¡Qué bonita! ¡Se hace en la región de Murcia! ¡Vamos a verla! ¡Es un traductor español! ¡¿Con el este?! ¡A la hora de... ¡A la hora de... Gracias por ver el video.